Y fíjense que después de que se confirmó que el Palacio de Bellas Artes al fin realizará un homenaje a Silvia Pinal, su hija Silvia Pasquel reveló cómo se alcanzó este logro, y sí que fue un logro, vean. Después de tres años de estar ahí tocando puertas, después de todo, fíjate que el zafarrancho trajo sus cosas buenas, conocimos al doctor Aro, que es el que ha sacado a mi mamá adelante, está mi mamá preciosa, despierta que floreció. Y también que escucharon los de Bellas Artes, se acercaron. Aquí no tiembla, ¿verdad? Se acercaron a mí, me dijeron, señora Pasquel, la escuchamos, tiene usted toda la razón, ¿cómo es posible que Bellas Artes no haya hecho un homenaje? Queremos platicar con usted. Fui a ver a la directora, estuvimos platicando, pensamos ya en una fecha, y pues ya empezamos a platicar qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se quería hacer. Y bueno, pues hemos trabajado ya en el libreto, en el homenaje, qué es lo que se va a hacer. Va a haber una conversatoria de varios críticos de cine que van a hablar sobre la vida artística y el legado que mi mamá está dejando en el cine, como su trabajo en México e internacionalmente, en el teatro como pionera de la comedia musical, en la televisión como la gran estrella que siempre ha sido, también pionera de la televisión y sobre todo pionera de estos programas como Mujer Casos de la Vida Real, que duró 22 años. Ahora hay muchos por ahí pululando, que son una vil copia del programa de mi mamá, con otro nombre, con otra temática, pero al final del día es lo mismo. Y al mismo tiempo se va a estar celebrando en la Cineteca una filmografía de mi mamá con las tres películas que hizo con Muñel, Viridiana, El Ángel Exterminador y Señor del Desierto. Y bueno, pues estoy muy contenta porque al final del día nos abrieron las puertas para rendirle este homenaje a mi mamá y pues sí, muy merecido, por supuesto. Mi mamá está muy, muy contenta. Pero ella es tan sencilla que pues como que no, no, no creo, no, no mide el alcance de lo importante, el personaje tan importante que es. Ella dice, no, yo, yo no soy diva, yo soy, o sea, no se lo cree. Pero pues claro que se lo vamos a hacer con todo, con bombos y platillos. Eso sí, bombo y platillo, de verdad. Que se merece. Oigan, la Secretaría de Cultura Federal va a ser algo espectacular, de verdad. Y qué bien de Silvia Pasquiel que también está haciendo esto por su mamá. Desde hace tres años estaba en esa gestión. ¿Coordinado por Iván Cochegurús? No, 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 no. Estos homenajes son muy distintos. Pero oye, lo desafortunado que deja entrever, digo, qué bueno que se logre este homenaje, pero desafortunadamente ella fue la que tuvo que ir a tocar las puertas, Silvia. Pero desde hace tres años. Claro, en nombre de su madre. Como sea, se logró. Ah, no, sí. Pero ahí tienen que ser las autoridades que están a cargo de eso, que permiten que se hagan homenajes. Lalo, Lalo. Tienen que estar pendientes de reconocer a quien se merece. A ver, Lalo, en este país las cosas no funcionan así. Como quisiéramos. Funciona, abren un aeropuerto que no tiene vuelo, una refinería que no refina. Entonces, ¿cómo quieres que la Secretaría de Cultura Federal ande buscando trabajo? No, hay que esperar que le vayan a tocar la puerta, que haya presión de todos los medios, que las redes sociales se pongan en su contra para que decidan bajarse de su pedestal. Y entonces, en vez de la Orquesta Filarmónica de Filadelfia, que es tocar precioso, o la ópera de Puccini, le abran el espacio a una diva del cine nacional, una mujer que ha dado tanto al entretenimiento de habla hispana y más de este país, que es Silvia Pinal. No entiendo por qué le negaban eso. Pero no se ponen a trabajar. Aquí es, las cosas no trabajan. La gente no propone cosas, desafortunadamente. En este caso, qué bueno. Y en efecto, fue la presión de usted, de los medios, la presión en redes, la que hizo que Bellas Artes atendiera el teléfono, le abriera la puerta a la hija de Silvia Pinal, a la señora Silvia Pasquel, quien logró, después de tres años de gestión, es esto. Y bueno, debo señalar también que el homenaje que le hizo el año pasado la prensa a Silvia Pinal, la organizó con compañeros de prensa Silvia Pasquel, y sí fue un homenaje muy sentido, no con los recursos que ahora sí se va a tener, pero muy sentido y muy respetuoso. Pero fue de los reporteros de espectáculos que comanda nuestra compañía Vicky López, ¿no? Así es, que estábamos ahí. Y reconociendo la labor de una diva, sin ponerla a hacer nada, que vaya en contra de esa homenajeada, como debe de ser. Sí, no, no, bueno, Conchegruz no te quede, ni te va a desaparecer por veas antes. Espero que a nosotros sí nos inviten, ¿no? Este 29 de agosto, 19 horas. A mí no creo. Todos los mexicanos estamos invitados. ¿Eres mexicano? Sí. Todos los mexicanos estamos invitados. Y después de la entrevista de Mayela, la gur, menos creo que me vayan a invitar.